¡Suscríbete al canal! O voy con fulanito de tal porque tiene buena mano, ¿no? O fui con fulanito de tal y no tiene buena mano porque ya no me creció. Oye, que cabe recalcar que Leo tiene una mano excelente para que crezca. Sí, hay personas que les gusta y hay personas que la verdad casi no les gusta porque Leo, ya 15 días y ya tengo ya mi crecimiento porque ya le está creciendo. Claro, hay que ver los pros y los contras. Exactamente. Entonces, las personas que tienen el cabello grueso tienden más a crecer más rápido porque el cabello pesa. Las personas que tienen el cabello delgado, que lo tienen muy finito, como diríamos, el cabello tarda menos en crecer. ¿Por qué? Porque no tiene un peso. Yo recomiendo el uso, que hablamos de las extensiones, a esas personas que tienen muy delgado el cabello, colocar algunas extensiones e ir al salón de belleza a hacerse su corte. Lo recomendable es cada dos meses. Esto para generar peso, el uso de la extensión. Exactamente. Pero si no quisieran nada de extensión, por lo menos cada dos meses el corte. Cada dos meses, exacto. El cabello es como si fuera un popote. Entonces, si nosotros, hay personas que dicen, Leo, tengo casi un año porque me estoy dejando crecer el cabello. Un año de que de no cortárselo. Y un año ni despunte. Exactamente. Entonces, eso es totalmente una teoría mala. Eso, el cabello es como si fuera un popote. Entonces, lo tienes que podar. Deja de crecer. Exactamente. Lo tienes que cortar para que el cabello pueda crecer. Entonces, esa teoría de que no me lo he cortado porque estoy en proceso de que me crezcan. No. Tienes que cortártelo para que el cabello tenga que crecer. Aparte, utilizar productos para estimular el crecimiento. ¿Como cuáles? Dínoslo. Hay uno muy famoso, que se ponen los hombres cuando tienen un poco de alopecia, que se empiezan a poner los hombres, que el de Chile, que el de no sé qué. ¿Estos son buenos? Pues, son productos comerciales. Lo sabemos, son productos comerciales. Yo recomiendo productos, obviamente, productos que sean exclusivos de salón de belleza, productos que sean profesionales. ¿Y son como shampoos o como ampolletas? Porque sé que hay ampolletas muy buenas. Si tienes que utilizar un shampoo, a base de eso tienes que empezar a utilizar una ampolleta, que esa se aplica en el cuero cabelludo o en las zonas donde tenemos menos cabello. Y eso te ayuda a estimular el crecimiento. Que hay uno, hay un producto comercial que está al alcance de todos, que la verdad, tengo experiencia con un cliente que es, Leo, me están haciendo el cabello. Porque hay personas, la mayoría de los productos que hacen es que no se caiga el cabello, ¿no? La mayoría es, los puedes encontrar en cualquier parte y es, yo voy a utilizar un producto para que no se me caiga. Pero no para que crezca. Exactamente. Yo usé uno, que a lo mejor es el mismo, para que crezca y nace el cabello. Es bueno saber que es de uso comercial, porque entonces lo encontrarías en el súper. Exactamente, este tiene sábila y tiene chile. Ya con eso ya les dije todo. No, y en Facebook vamos nosotros a publicar el nombre del producto a través de nuestro Facebook de Mujeres desde la Raíz, que ahorita va a aparecer en pantalla. Métanse ahí, vamos a poner el nombre del producto de uso comercial que van a encontrar en el súper, que tú lo puedes corroborar, crezca el cabello increíble. Exactamente. Ese shampoo lo que va a hacer es que no se te caiga el cabello que ya tienes y aparte que estimula el crecimiento. Lo he visto, es como, wow, o sea, sí funciona. A pesar que es un producto comercial. Oye, Leo, y también nos decías ahorita antes en el corte que la importancia del despunte cada dos meses, ¿qué tanto se debe de despuntar? Yo recomiendo despuntar un centímetro, que es un dedo más o menos así. Entonces, el cabello tiene que crecer un centímetro al mes. Ese es un cabello sano. Aún sea, si es delgado, va a crecer como medio centímetro o un centímetro al mes. O sea, el cabello pesado tiene que crecer un centímetro. Yo lo recomiendo a los dos meses, ya te creció dos centímetros, entonces yo recomiendo quitar un centímetro solamente. Para que te quedes con uno de ganancia. Exactamente. Y dentro de dos meses ya tienes dos de ganancia. Tienes dos de ganancia, sucesivamente. Pues bueno, aplicarnos entonces si queremos que el cabello nos crezca. Mi querido Leonel, como siempre es un placer en la intervención anterior nos tener regalitos que dejamos pendientes para ahorita. Exactamente. Traemos tres cupones con el 30% de descuento en cualquier aplicación de extensiones. De cualquier tipo, clips, queratina cristalizada, lo que sea. Exactamente. Y también ahorita tenemos tres cupones de tres cortes de dama. ¡Ay, padrísimo! Tres cupones de tres cortes. Uno, dos y damos otro. Excelente. Perfecto. Bueno, inscríbanse aquí también en nuestro Facebook, Mujeres desde la Raíz, y les diremos quiénes son los afortunados o las afortunadas. Muchísimas gracias. Síganme en mis redes sociales como Leonel Cervera y los esperamos aquí en la sucursal de Centrito Valle, también en DF, también en Acapulco, ahí andamos también. Milleo International. Es internacional. Gracias, Leo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Continuamos.